Este jueves hubo entrega de avales de dos partidos, la U y Cambio Radical. Wilson Durán estuvo en estos eventos. La entrevista Se ha cumplido la entrega de avales de Cambio Radical. La encabeza el candidato a la gobernación, Julio Ramos. Julio, los detalles de este evento. Bueno, Wilson, muchas gracias. Un saludo muy especial. Es una reunión donde nos han acompañado cada uno de nuestros diferentes candidatos a la alcaldía por Cambio Radical, nuestros concejales y nuestros diputados. Y vemos que una gran audiencia hoy. Nos están acompañando más de 2.000 personas aquí en esta magnífica reunión y ya somos candidatos oficiales a la gobernación del departamento. ¿Todos los municipios quedaron listos? Absolutamente todos los municipios. Nosotros hemos sido muy ordenados en ese tema. Las hojas de vida han sido estudiadas minuciosamente y en ese orden de ideas hemos visto que tenemos unos candidatos totalmente transparentes para llegar a las urnas el próximo 25 de octubre. ¿Por qué en Yopal faltaron entregarse avales para Consejo? Bueno, a última hora no alcanzaron a salir de la ventanilla única porque ha sido muy riguroso a Cambio Radical entregar sus avales, pero estamos seguros que ya la próxima semana estamos totalmente al 100%. Son dos o tres casos nomás. A ver, candidato, ¿cómo quedó organizado el grupo de trabajo suyo, jefe de debate, gerente de campaña? El gerente de campaña es el doctor Ramiro Rivera Ángel, actualmente diputado por Cambio Radical, una persona con mucha competencia, con mucho carisma, que ha venido haciendo el trabajo de la mejor manera. Y nos acompaña también el doctor Rodrigo Chaparro, nos acompaña también el doctor Jairo Vargas, nos acompaña personas que van ahorita a renunciar a muchos cargos que tienen, que no puedo decir porque todavía están en sus cargos, los cuales se van a hacer parte del norte, se van a hacer parte del sur y cada una de las personas, de los dirigentes que tenemos en los municipios. Y aquí en Yopal estamos conformando un grupo de trabajo, ya hay alrededor de 2.000 personas que están dispuestas a trabajar entre profesionales, personas, técnicas, amas de casa, en todos los sectores que nos van a acompañar desde el trabajo del directorio. Doctor Julio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Wilson, muy amable. Y esto ha acontecido también, ¿qué opinan los diferentes candidatos por cambio radical en la contienda del próximo 25 de octubre? El compromiso de Martín con Aguazul es buscar oportunidades laborales. En Aguazul no hay empresa, en Aguazul no hay fuentes de empleo y tenemos que llegar con unas políticas claras, donde nosotros a través de la industria, a través del turismo y a través de los proyectos productivos, garantizando la comercialización de los productos, podamos generar empleo para el municipio de Aguazul. Y hoy tengo la oportunidad y la posibilidad de aportarle un grano de arena inmenso al desarrollo de mi pueblo. Vamos a apostarle a la generación de empleos, más oportunidades para las mujeres cabeza hogar, para toda la tercera edad, para toda la población de Atocorosal. La idea es montar una chamesa productiva, una chamesa competitiva, hoy en día se nos han mejorado mucho las vías, queremos llegar más al sector rural con las vías terciarias, poner una chamesa competitiva y productiva, esa es como la misión de mi administración en los cuatro años. Excelente, una buena noticia para el pueblo de Tauramena, para mis amigos que quieren que definitivamente Javier Álvarez vuelva a ser el alcalde de los Taurameneros. Una gran preocupación por comentarios de las otras políticas, que a Javier Álvarez no le dan aval, que tiene inhabilidades, nada de eso, si el cambio radical me da aval es porque efectivamente no hay ninguna inhabilidad, estamos dispuestos y estamos seguros que vamos a ganar la próxima alcaldía de Tauramena. ¡Gracias!